Bienvenidos amigos de HogarTV, en esta ocasión les quiero compartir un proyecto de los conocidos y tan de moda chokers, para lo cual les invito a ver los materiales que vamos a utilizar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por lo general yo lo tomo de una medida más o menos, es como un general de 30 centímetros o 32. Vamos a hacer un corte, teniendo en cuenta lo que se nos irá en el cierre. Entonces, como vamos a utilizar un terminal maleta, un poquitico más grande, la idea es que no nos quede sobrando nada. Entonces, como yo veo acá, puedo hacerle dos tiras más. De estos se consiguen en diferente tamaño y depende de lo que queramos lucir. Hay para un solo cuero, para cuero de un tamaño, porque los cueros también vienen en diferentes tamaños. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar cuatro cueros del mismo tamaño. Cuando ya los tenemos cortaditos, verificamos que nos queden igual. Aquí podemos ver que podemos cortar para que nos queden iguales. Tomamos los cueros, que nos queden todos alineaditos. Tomamos el terminal, lo ponemos en la punta, que quede como colgando. Sabemos que podemos como espaciarlo un poquito para que no nos quede tan justo el collar, el choker. Tomamos el terminal, el terminal maleta, la pinza de ajustar. Lo que hacemos es empezar a ajustar de a poquito para que no se nos corra de juntos extremos. Ahí ya le dimos un poquito como de firmeza y venimos a ajustar. Eso tiene como unas muelitas que van a permitir que el cuero quede apretado contra el terminal y no se nos desbarate. Entonces, vamos a tener en cuenta que al tomar el otro extremo, los cueros estén también en la misma dirección, porque se nos pueden girar. Y al girarlo, después de que ya lo tengamos dentro del terminal, no podemos regresarnos. Entonces, la idea es que nos quede todo igual. Mira, acá nos damos cuenta que nos quedó sobrando un poquitico. La idea es que quede igual y si no, no nos va a quedar muy suelto el cuello. Están muy de moda. Esta ocasión escogí un color como gris plata. Tomamos el otro terminal y repetimos el mismo proceso. Aquí vemos que no importa que tengamos que cortar, por eso yo lo hago un poquitico más largo, porque después le vamos a añadir, les voy a explicar cómo añadirlo para que quede para cualquier tipo de longitud de cuello. Entonces, hacemos lo mismo, queda ahí como colgando, ajustamos en juntos extremos y luego volvemos a apretar con más fuerza. Ya nos queda así. Cuando ya lo tenemos así, podemos tomar el dije que escogí, que es este triangulito, cogemos una de las argollas, la metemos y lo ponemos en el último pasadorcito del cuello. Y acá nos queda simplemente unirlo. Y nos queda el dije, de esta manera. Como lo hicimos así, entonces eso no lo hicimos sujeto al cuero, va a quedar, no necesitamos tomar medidas ni nada. Vamos a tomar otro de los extremos, una argollita y cogemos el cierre. Lo metemos y anudamos. Nos ayudamos con la pinza para que quede acá el cierrecito. Y del otro extremo, como no sabemos para quién va a ser el choker, vamos a ponerle un pedacito de cadena para que eso nos sirva por si a la persona le queda ajustado o le queda flojo. Entonces, cogemos el otro extremo, metemos la argolla y metemos el pedacito de cadena. Pedacito de cadena y cerramos. Y ahora nos va a quedar este pedacito de cadena, sí, pero pues para darle como un poquito más de belleza, vamos a coger un alfiler. Metemos nuestra piedrita. Los alfileres también vienen en diferentes tamaños y con diferente, pues aquí vamos a utilizar de cabecita, de puntico. Ok, entonces continuamos, cogemos la piedrita, la metemos en nuestro alfiler y la cortamos un poquito más acá de la mitad. Cogemos la pinzita que nos sirve para dar vuelta a la de punta redonda y así a nosotros empezamos a darle vuelta. Y esto es para colocarle y darle como ala a la cadena al final. Metemos la argollita dentro de la cadena, nos colaboramos con esta pinza, nos ayudamos y cerramos. Para que quede, si nos queda colgando en la parte de atrás del cuello, pues se va a ver un poco más elegante y más bonito. Luego vamos a tomar para que nos quede como un choker más, más lindo. Vamos a hacerle un nudo, puede ser sobre el mismo, sobre el mismo que pusimos el dije y hacemos un moño sencillo. Moñito sencillo, lo vamos acomodando, le damos fuercita y este es removible por si lo queremos utilizar con o sin el moñito. Tan simples, tan muertas, lo que hacemos es meter un terminal y anudamos al final para que este no se salga. El otro terminal, metemos. Y repetimos lo mismo, el mismo proceso. Gracias por estar en este proyecto conmigo. Los invito a que me sigan en redes sociales, Upsurdo en Facebook, Upsurdo en Instagram. Mi número telefónico es 320-812-1976. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!